Sí, 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 claro. Así será que le irías a las armaduras más baratas. ¿Y qué más? Yo vi con maratonista y bomba. Ahora sí ya voy en serie. Cuando tienes cartel en bombas, no te hace daño el humo, no te hace para nada daño el humo. Es un humo al humo. Pero el de... Es el último nivel, ¿no? El 3. Es el equipo, es el equipo nomás. Ah, claro. El enemigo te hace daño. Pero no, pero por ejemplo, si te lo tiran cerca, no te coge como antes. Por ejemplo, cuando aquí te lo botan y el humo te rozaba, te cogía. Ah, sí, claro. O sea, se abre la puerta. Uy, se sale el aire. Se abre la puerta, se abre. Es el negro. Entonces, ábrele, ábrele, ábrele. Ahora sí, vamos, vamos, vamos. Por acá, por acá. Tengo que ganar a la primera caja. Van por acá abajo. Ok, están todos acá. No me digas, killer. Órales, ¿eh? ¿Qué tino tiene este? ¿Qué tino tiene este? ¿Quién sabe? Yo le doy la gafa a las 5 barras. No, pero mira qué niveles con... Y se me hace que los que están en nuestro equipo son nuevos, ¿no? Yo soy malo porque estoy jugando solo. No voy a jugar solo. No, ya me dio la... No, ya me dio la... Ah, escopeta. Pero están cerca. Estoy malo aquí. Killer, pero ya me dio la... Dímelo a la... Sí, dímelo a la... Sí, dímelo a la... Sí, dímelo a la... Sí, dímelo a la... Es por que están haciendo páginas X No, ya aparecí Cuídame aquí, ¿no? Eh, hijos, ya, mira, pinche la Ay, pinche la ¿Dónde están? Ahí lo vi Ah, pues me matan por el ar, kille Toma, perra, pero los cochiles ¿Qué, qué, 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 qué es este? ¿Qué usa? Muy enoja Ay, el otro corre Nos las van a aplicar otra vez, ¿eh, kille? Vamos despacito, no vamos corriendo Que ya me dio miedo, kille A mí ya me asustó El tuco es que uno corre Y todos vamos a seguir ese uno como vos Puta madre Es un celular, pero me mata No hay nadie, no hay nadie ¿Quién te mató? Orales, ¿eh? No hay nadie Ya ves, consejos del killer No hay nadie ¿Dónde está? Ah, negro ¿Dónde está? ¡No, negro, negro! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No, negro, negro! ¡Vamos, Kieler, matenlo! ¡Se están curando, Kieler! ¡Ahí van todos contra ti! ¡Atrás de ti, Kieler! ¡Vamos, Kieler! ¡Vamos, Kieler! ¡Vamos, Kieler! ¿Sabes qué es lo más triste? Que están jugando con pistolas. Están dos acá, Kieler, ahí donde me mataron. Hay dos, hay dos, hay dos. ¡Ay, Dios! ¡Kieler, que tengo la... Estoy robando cajas, ya. Viene nuevo mi... Están no están ahí. Están bien bien. No, Kieler, tengo la... Se pasa por ver porno muy seguido. Dije que vean una página, ¿no? Dos años el tiempo, así que... ¡Ay, Dios! ¡Ahí viene! 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 ¡Cuco! ¡No! ¡No! ¡No, que me da la... ¡Kieler! ¡Ah! ¡Para arrastrarme! ¡Ahí sí! ¡No, me da la... ¡Kieler! Ese killer Pinche internet Pero para que vea Que le más que sea ayudó en algo Ah claro Hombre que va Mira pinche la Ay que abren la caja Negro, negro Ay nerd Ay negro Negro, quedamos tú y yo ¿Qué hacemos, negro? Chuta, se fue a un malo A ellos Watch my ass Hey, cover me All right, ma'am, good to go All done, let's go Ya nos vieron Viene uno por acá Por la izquierda Por la derecha Perdón Se tiró una bomba Y el bobo Te había puesto ahí una bomba Qué boncana No, caí en mi bomba Killer Killer, qué tonto No hay nadie en ahí No hay nadie en ahí Arriba hay uno Arriba en el texto Ahí se murió Pues ya, ya, ya Ya cayó Liquídenlo por favor Toma perra Ay, qué machote Oye, chazo No, que ya me dio La asquiler No, ya me dio La asquiler Mira, pero para arrastrarme Ahí sí, no No da la Todos van para la La caja negra Otro animal que cae con la bomba Otro está hasta allá Tranquilo Tranquilo La caja, la caja Viene, viene, viene Por acá, por acá Por acá Por acá Por acá Qué desgraciado Qué chévere Ese canismo Está atacando la caja Qué chévere Ese es un buen pana Ese es un buen pana Sí, sí, sí Eso es todo Cuando menos un tercio Pero por favor Bien, bien 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 Resucite. ¿Te acuerdas de esa partida que el pana resucitó? Ah, sí, es cierto. Sí. Y yo me pregunto cómo es que pasó eso. Me sigo preguntando eso a cada segundo. Ganamos aún así. Ganamos. Claro. Que gaysote, que gaysote, killer. Ay, no. Qué pena. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Hombre. Estuvo buena, la verdad. Sí. Sí. Gracias por ver el video.